Pues mire, tras sus declaraciones ahora entendemos que desde Podemos veten sistemáticamente la investigación de recientes escándalos sexuales con menores. Pues de sus palabras extraemos que en el fondo estas aberraciones no las ven como un delito, sino que las aceptan como algo normal. Su ingeniería social basada en una perversa ideología persigue confundir a los inocentes presentándoles los más oscuros deseos de la izquierda más radical como derechos. Ustedes victimizan a las personas con el pretexto de protegerlas, pero luego las abandonan en una sociedad que deshumaniza al individuo y humaniza al animal. Escuchamos las palabras de una ministra que ha perdido el norte y los papeles y que convierte sus problemas personales en cuestiones de Estado y legisla a golpe de trauma. Su ministerio es el mayor atentado contra la igualdad de los españoles, la encarnación de la discriminación y sus políticas, las del enfrentamiento. 525 millones de euros carentes de utilidad, salvo para usted, sus amiguitas, amiguitos y amiguetes. Y mientras miles de familias españolas no llegan a fin de mes. Desde Vox hemos pedido su reprobación, su cese y nos hemos querellado contra usted por incitar a un delito de corrupción de menores. Los niños carecen de madurez suficiente para tomar determinadas decisiones. Por eso son niños. Y sus padres y los poderes públicos subsidiariamente son los responsables de velar por su protección y no por su corrupción. Gracias. 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 Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidente. Señoría, me avergüenza profundamente su campaña de violencia política y en contra del derecho a la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ustedes contra mí pueden hacer lo que quieran, que aquí vamos a seguir. Es lo que hay. El problema y la pregunta que hay en nuestro país es qué hacemos para acabar con las violencias contra la infancia, hoy todavía enormemente invisibles. ¿Cómo damos a los niños, a las niñas herramientas para identificar esas violencias cuando en el 84% de los casos son hombres conocidos y, por tanto, en quienes confían quienes ejercen esa violencia? ¿Qué hacemos también para frenar el incremento de las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué hacemos para que ningún niño o niña se burle de otro niño o de otra niña por la forma o por el tamaño de su cuerpo? ¿Qué hacemos para que todos los niños y las niñas sepan que en el futuro podrán amar a quien quieran, que no se tienen por qué meter en un armario o que pueden ser quienes son sin miedo? ¿Qué hacemos para que la edad media de inicio de consumo de la prostitución violenta no sean los ocho años? ¿Qué hacemos para que entiendan que las relaciones tienen que estar basadas en el consentimiento, que tratar bien está bien y que tratar mal está mal? ¿Qué hacemos para que los niños no se conviertan de mayores en agresores basándose en una cultura de la violación que solamente va a ser revertida con políticas públicas en contra de las violencias machistas que ustedes niegan y, por supuesto, con educación sexual desde las edades más tempranas? Mire, señoría, la educación sexual es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes y así lo vamos a garantizar en la ley de salud sexual y reproductiva porque en esta Cámara y en la sociedad somos más quienes queremos educación sexual para nuestros hijos e hijas. Y ustedes, los que blanquean la violencia machista y la niegan, los que cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas, los que cuestionan a las víctimas y les llaman privilegiadas, los que votan en contra de la ley de infancia, de la ley solo sí es sí, los que votan en contra de investigar las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia para que permanezcan en la impunidad, son minoría, señoría. Y, por último, quiero preguntarle a la Cámara hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras, hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo. Les pido que les paremos los pies, las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias.